Siento entre los latinos una visión, siento el dolor volcarse sobre mi pena y una música infinita en el corazón, cuando la brisa canta a sus madrigares Siento entre sombras que no es tu besión, con el cielo la fiebre quema mis pensamientos y entre suspiros y entre lamentos dicen mis labios por adiós Dios perdone tus cuidas y desmaridos, frágil mariposita de tentación Dios perdone el tenero de tus desvíos, que malcita mi alma sin compasión Hoy que me siento a solas en mi vida, entre sombras de olvido y crees y de nación Y en el tiempo te he sentido, te estoy llamando, porque mis ojos se están volando Porque se fue mi corazón, porque fue mi amor primero Porque fue mi corazón, porque fue mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!